Chica gamer, me gustan los videojuegos, los escotes y los gatos Juego Fortnite, LOL y otros nuevos Me gusta mi cuerpo, la tecnología y bailar Soy un... Muevelo, sacudelo, muevelo, sacudelo Que el diablo te chuve el culo Eras una niña cuando yo te conocí Ahora eres esa chica que a mí me hace feliz A mí se voy A mí se like Es que las mujeres van y vienen Pero siempre tenemos la que nos manda La que está más rica, más buena, la niña Le gusta cuando tomo juguito de piña La pongo boca arriba, la mano en la canilla No estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí Y hay otra que te hace feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!